Un tomidad que ya está ha sido una cosa muy rápida, de verdad que sí. Bajar y subir. Bajar y subir. Cuesta trabajo porque no hemos tirado 21 a 22 nada sin perder, ni un partido. Al principio pues estuvo la cosa un poquito ahí, pero bueno, la verdad que se ha hecho una campaña muy buena, muy buena, muy buena. Se ha sufrido mucho porque esta categoría es muy difícil. Yo he visto casi todos los partidos dentro y fuera, está mucho desplazamiento. Y la verdad que esta categoría es muy difícil. Esto es una tercera división, lo que pasa es que no vamos a Melilla, pero que esto es una tercera división. Y la verdad pues yo estoy muy contento. Desde aquí le tengo que dar las gracias a toda la afición de Maracena por el apoyo que hemos tenido este año a la institución como el Ayuntamiento de Maracena. Entre ellos a Noal López porque de verdad que sin ellos pues la verdad que es muy difícil. Sí, está donde estamos. ¿Por qué? Porque apoya mucho el deporte y bueno, pues se volca el Ayuntamiento con el Maracena y con la escuela. Bueno, lo más complicado fue cuando empecemos los dos primeros partidos que los ganamos. Luego vino aquí Malacan. Me acuerdo perfectamente que parecimos 0 a 3. Bueno, un accidente que pasó, pero perdimos dos partidos seguidos. Luego ya cogimos otra vez la dinámica, empezamos a ganar y a empatar. Pero bueno, que no perdíamos hasta que llegamos a Porcuna. Llegamos a Porcuna, bueno, pues allí perdimos porque es un gran equipazo. Hay un ambiente muy grande que estuve yo precisamente ese partido. Y la verdad que quitando a Porcuna, bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos porque yo creo que con merecimientos propios, con mucho sufrimiento, pero ahí estamos otra vez donde se merece el Maracena que esté. A mí me pidió el Mixta que haría falta haber jugado mientras que se reabla aquello porque nosotros queríamos que iba a estar para último de año en las pistas, pero bueno, tú sabes lo que pasa allá con esas cosas, que si llueve o no llueve, pues allí no pueden trabajar. Entonces me pidió a mí ya venir a Albolote porque él decía que era un campo más grande y la verdad que es más grande el campo del imperio. Bueno, y aquí estuvimos en Albolote, tuvimos la mala suerte que empatemos dos partidos aquí en Albolote. Me parece que fue uno con el... Bueno, no me acuerdo ahora mismo, la verdad que no, pero bueno, pero que empatemos dos partidos, entonces decidimos que jugáramos allí en el campo de... en el campo de Cepa Artificial, en el de la Vía Tren, como le decimos nosotros, que es un poquito más grande que aquí ahí en la Avenida Ocecomino. Bueno, y ahí hemos estado y hemos ganado y hemos ganado y hemos ganado y cogimos la dinámica, pues, pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, a mí ya yo lo conozco hace ya muchos años, estuvo de futbolista allí en Maracena cuando estaba yo de presidente, cuando empecé, y la verdad que era un pezo, aparte de que era un pezo futbolista, estuvo yo de banda juvenil, nacional, la verdad que era un pezo de estrellador como la Copa Unpino, bueno, y hemos apostado por ahí, la verdad que ha sido un estrellador que le ha dado a todo en el campo. Todo, 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 los futbolistas también han acompañado, porque había un grupo muy unido, no había discrepancia entre otros y otros, como tú sabes muchas veces que hay rencillas entre ellos, pero nada, este año hacía aquello y una Barça Aceite, una Barça Aceite, ha sido un grupo maravilloso. Yo personalmente, en mi unta directiva, estamos todos muy contentos de cómo se ha desarrollado el trabajo, sobre todo con Mille. Sí, había buen equipo, había buen equipo. Yo te puedo decir, no es, y no es porque yo me quiera tirar aquí, pero este año, del grupo, del grupo de la división de Onov, uno de los presupuestos maldos que había sido nuestro. Te puedo decir, garantizado, que teníamos un presupuesto malto que en tercera división año pasado. ¿Por qué? Porque había que apostar por un equipo para retornar otra vez a la categoría donde le pertenece a la Unión Deportiva de Malacena, que era en tercera división. Así que yo, de verdad, que estoy muy contento. Toda mi unta directiva, todo, ya te digo que le tengo que dar, volver otra vez a dar las gracias a todos los aficionados del Unión Deportiva de Malacena, a todo el mundo que nos ha apoyado. Y no puedo decir más nada, nada más que la verdad que esto es una satisfacción muy grande. Ahora nos quedan dos partidos que abogados, que es como una chica, y con el Celtic de Puliana, bueno, y vamos a disfrutar de estos dos partidos. Y pues nada, y ya por el día 27 a pensar en la próxima temporada. Se puede convertir una segunda vez, porque tenemos ahí Almería, Ejido, Malagueño. A ver si tenemos la suerte, la suerte de que salve el recreativo de Granada, porque de los cuatro grupos que hay, hay equipos muy fuertes que están ahí abajo. Y bueno, y si por lo que sean Hacienda, Jaén, Linares, El Palo y Antequera, pues todo hace cuenta. Luego es un problema muy grande, porque como lo Hacienda en todo eso, en las pilas rastras que va a haber, que van a descender a división 2 o no. Eso es un problema muy grande. Y que tengamos la suerte de que el Cuatro Vegas se quede en tercera división, y que no descienda el recreativo, como tú me hubieras dicho antes, porque si no, eso sí es verdad que sería un desastre. Sí, yo sé que este año va a ser una décima muy difícil, pero los espartos los estamos poniendo. ¿Para qué no pasemos...? Bueno, los estamos poniendo yo en mi lucio, yo en mi lucio. Luego ya, sobre el terreno de juego, pues allá se verá. Pero, en fin, que creo que el año que viene, pues, con unos cuantos retoques, en fin, eso ya lo verá el Estrela 2, o el que vaya a estar, porque eso ya no es cuenta mía. Verá, a ver si los retoques que tenemos que hacer es para hacer un equipo potente para estar ahí en tercera división. ¿Para qué no pasemos a Puro? ¿Va a seguir Milla en el banquillo? Pues mira, la verdad es que todavía faltan dos partidos, y no nos hemos planteado eso. Yo, mi ilusión sería que seguir a Milla. Pero, bueno, que no te puedo adelantar más nada, porque, en fin, hay una cosilla que si sale, pues, yo ya ahí no... Yo, el que venga, pues, es el que decidirá si hace esto o si hace lo otro. Pero, vamos, que no te puedo adelantar más nada. Mi ilusión sería que siguiera Milla. Pero ya, cuando terminemos la temporada, ya nos sentaremos tranquilamente y lo veremos todo y a ver si puedo hacer que Milla, pues... Yo, mi ilusión es eso, porque es que Milla es que ha hecho una temporada, vamos, de sobresaliente, de matrícula 2, ¿no? Cuando dice el que venga, es que no tiene intención de seguir. No, 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 sí, yo sí voy a seguir, pero, bueno... No te puedo decir nada. A ver, perdona que... Que al amor me he pasado una Milla, pero no te puedo decir nada. Yo mi intención es que venga, vamos, que siga Milla, porque ha hecho una gran temporada. Yo creo que sí, vamos, yo creo que sí, porque este año se ha demostrado en División 2, que se ha hecho una gran campaña, una campaña de matrícula 2, ¿no? Que se ha hecho una campaña que eso es muy difícil. Bajar de tercera, División 2, ¿no? Y subir a otros años que eso es muy difícil. Eso yo me parece que en la historia no se ha dado todavía por Granada eso. Se han costado unos cuantos años porque te tienes que abordar la categoría. Muy complicado, muy complicado. Pero ya te digo, yo mi intención es que siga Milla en el Malacena. Me da, qué alegría me da si fuera verdad eso. La mala suerte que tuvimos el domingo pasado cuando jugamos con el Vera, que ahora hemos conseguido un punto, porque es que el problema es que el Pucú nos lleva al Goa Verá. El Pucú nos lleva al Goa Verá, nos lleva tres puntos al Goa Verá. Después de las circunstancias de que el Pucú nos pierda el domingo en su campo, que juega en el Padaqués con el Vecilla, nosotros le ganemos al Monachí porque ya Monachí... mala suerte que ha tenido con descender, pero bueno, ya no se fue ganar. Y nosotros si ganamos allí y si perdiera el Pucúna, todavía tenemos opciones de jugar la Copa de Red. Vamos, ser campeón y jugar la Copa de Red. Eso ya sería lo último que pasaría en Malacena. Yo ya si jugamos la Copa de Red, lo digo aquí en los micrófonos de Radio Albolote, yo ya me puedo morir, que yo ya se me hace fácil. Ese sueño me gustaría haberlo realizado. De verdad que sí. Presidente, ha hablado del Monachí, ha perdido la categoría, está el Cuyarbeca ahí también. También, también está. Afortunadamente, ni el Arenas ni el Celtic parece que vayan a tener problemas. No, no creo. El Arenas ha formado un equipo, empezó también titubeando y al final ha empezado los cinco o seis partidos que lleva ganándolo y está, vamos, que se guiara más partidos que yo creo que estaría arriba. Pues la verdad que el Celtic también. Empezó titubeando, bueno, el Celtic siempre ha estado ahí. El Celtic siempre ha estado ahí, pero el Arenas de Almilla ha hecho una segunda vuelta de escándalo. Para mí de escándalo, de Chapó. No, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Además, otra cosa muy importante también. En esta vida, en esta vida es nada más toda base de dinero. Usted no puede buscar una plantilla. Te voy a poner un ejemplo. El Celtic de Puliana tiene un presupuesto movado, movado. Yo estuve hablando con el presidente cuando fuimos allí a jugar y la verdad que me dio que es el sueldo mínimo, mínimo, mínimo. Le da una prima por partido ganado. No sé si ya me dio que era por empatado, pero él me dio que no. Dice, hombre, el presupuesto que tú tienes jamás la vida la podemos hacer nosotros. Entonces, se trata también de hacer un equipo de armar, un equipo potente, portero, defensa y un delantero centro. Para mí. Y un padre centrocampista que sea, que tenga la experiencia. Nosotros este año nos hemos rodeado de eso. Nosotros teníamos, tenemos a Rubén, que sabes que venía de segunda vez. Tenemos a Nico que ha hecho una campaña de escándalo. Teníamos a, a Franbea. Bueno, por mentarte, algunos que han venido de las otras categorías. apostamos por Carlitos, venía del año pasado a hacer 38 goles, apostamos fuerte por él, pero fuerte, 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 a nivel económico muy fuerte. Bueno, y ahí entre todos, entre todos, pues no me ha entrado más nadie, yo no voy a desprender a nadie, pero bueno, Luis Enrique, Irna, Peri, en fin, todos, todos los futbolistas que tenemos en Maracena han hecho una piña y yo no voy a ponerme, pero yo, es referirme a los futbolistas que han venido de segunda vez. Y ahí están, y han tenido otras ofertas. Han tenido otras ofertas, futbolistas del Maracena han tenido otras ofertas para ir de otro sitio y han apostado por el Maracena. Y yo de verdad que tengo que estar agradecido por ello. Por ejemplo, Luis Enrique, tenía ofertas, Nico tenía ofertas de la Talfe, Fran Bea, la Talfe es con él y me dio, dice, yo me voy a quedar en el Maracena, Juan, yo quiero estar en el Maracena. Porque sé que, en fin, que me han hablado muy bien del Maracena, de tu junta directiva, de ti, y yo quiero apostar por aquí. Y la verdad, pues bueno, pues a base de eso, de los que había de antes, también hemos apostado por la cantera. Tenemos cinco o seis futbolistas de la cantera. Está José Raúl, está Requena, está Miguel Españado, está Manolo Martínez, hay más, hay más. Yo creo que son cinco esos los que tenemos de la cantera. Además, que han jugado a todos. Eso es lo bueno que ha tenido Millas, que le ha dado oportunidades a todos. Siempre, tú sabes que en la cantera esta, en la categoría esta, se pueden hacer más cambios. Entonces, Millas, si no la ha sacado de titular, la ha sacado en el segundo tiempo, pero siempre ha jugado casi todo. O sea, que en ese aspecto Millas ha aportado como un estrenador de categoría, para mí. Si tuviéramos la suerte de ganar esta semana, a la Talfe, seguíamos a un punto, aunque ganara dos hermanas, pero yo tengo mucha confianza en el Santa Fe, creo que la va a ganar y la semana que viene podemos cantar, esta semana podemos cantar la Leroy Maracena del División de Oro. Entonces, sería doble satisfacción. Maracena, a tercera división y Jueguerín Nacional a División de Oro. Y tenemos otro equipo más que es el Infantil, que estamos en puestos, vamos a los segundos y tenemos opción de ascender también, ya dependiendo de lo que haga el Santa Fe también, pero bueno, que ahí estamos en la pomada. El Lunar Negro, pues bueno, pues el cadete de División de Oro pues hemos descendido. Llevamos ya dos años, bueno, y no ha tocado ese año descender, estamos ahora en autonómico, pero bueno, una categoría muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Tú tienes que tener futbolistas de mucha categoría, de mucha categoría y, pero bueno, que esperamos que el año que viene pues volvamos otra vez a donde nos pertenecen. 520 licencias, 520 licencias de la provincia, no, perdona, Javier, de Andalucía. Esto está, esto, en la Real Federación de Andalucía de Fútbol, ellos llevan todo el control de todas las fichas que se hace, tanto en todas las capitales. ahora mismo Andalucía es la primera, la primera, no, Maracena es la primera, la primera ciudad que tiene más fichas de toda Andalucía. Otra cosa que te voy a decir, sabes que pertenecemos a la Federación Española de Fútbol, tenemos dos votos allí, porque cuando hablan ahí de Maracena no votan Maracena solo, ni hablan Maracena solo, tenemos dos personas que pueden hablar allí, uno es Igna y otro es José Manuel Molina, porque los club, cuando Molina propuso que fueran a Maracena, entonces José Manuel Molina, que se lo hablemos ya hace ya tiempo, junto con el alcalde dijo que quería que fuera el representante de todos los equipos de tercera, la voz de José Manuel Molina que estuviera allí. Yo le dije que no había ningún problema, y el alcalde le dio lo mismo. Entonces nosotros tenemos Igna por un lado y José Manuel Molina como club. Y yo estoy muy encantado de eso, yo estuve el otro día, precisamente yo estuve el otro día en la asamblea como invitado, yo he estado, yo casi a toda la asamblea voy, porque yo le digo a Molina que me ha preparado una invitación y yo vi con él allí. Bueno, no puedo agotar, pero bueno, que aquello es un ambiente que hay allí y la verdad, y otra cosa que te voy a que me has preguntado por eso, bueno, pues tenemos un gran presidente en la Federación Española, tenemos un gran presidente aparte que es granaino y motrileño, tenemos un gran presidente y yo creo que va a estar para muchos años. Sabes que el primer partido nos enfrentamos el grupo, el grupo uno, con el grupo dos. Si pasamos, nos enfrentamos con el equipo de primera división y jugamos siempre en el campo de inferiores categorías que serían Maracena, no con el Madrid, con el Barcelona y con el Valencia, solamente sería, esos son, esos que se quedan de centros, ¿por qué? porque esos juegan el Champions y la Europa League y todo eso. Ahora, tú date cuenta en Maracena lo que sería que fuera, por ejemplo, el Villarreal, que fuera, yo qué sé, yo es que me emociono ya, cuando me hablas de esto es que me emociono, cualquier equipo de primera división me no va a eso.